En este 2023, los amantes de los perros están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por tener en sus manos una de las razas más caras del mundo. El costo de estos caninos suele ser bastante alto debido a su rareza, pureza de raza, la demanda por los mismos y así otros factores más. En este top de perros más caros del mundo, se ha comparado el precio de los criadores de razas más reconocidos en el mundo canino para obtener un ranking de los perros más costosos y exclusivos. A continuación, te presento un resumen de este top, donde podrás conocer cuáles son las razas de perros más caras del mundo en este momento. Es importante tener en cuenta que el precio de un perro está determinado por varios factores como son la ubicación, pureza, el pedigree, así como de quiénes son sus padres, ya que los hijos de perros que han ganado concursos aumentan mucho su valor y así otros factores, así que empecemos con este top. Número 10, el Rottweiler. El Rottweiler es una raza de perro grande y poderosa originaria de Alemania. Históricamente, se ha utilizado como perro de trabajo para el pastoreo y como perro de guardia, este perro también era muy usado para proteger a los comerciantes, ya que con su temible tamaño y peso podían ahuyentar a cualquier ladrón. Hoy en día, los Rottweilers son populares como perros guardianes y mascotas debido a su naturaleza protectora, inteligencia y lealtad hacia sus dueños, así como también son usados como perros policías. Los Rottweilers son perros musculosos y robustos que pueden llegar a pesar más de 50 kilos y su altura va de 58 centímetros a 64 centímetros en las hembras y los machos de 63 a 69 centímetros. Su pelaje es corto y de color negro con marcas de color amarillo o marrón claro en la cara, las patas y el pecho. A pesar de su apariencia imponente, los Rottweilers pueden ser muy cariñosos y protectores con sus familias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los Rottweilers son considerados una raza potencialmente peligrosa en algunos lugares debido a su tamaño y su pasado histórico de trabajo. El precio de estos perros es de 1.2 a 2 miles de dólares por ejemplar. Número 9, el Chao Chao. El Chao Chao es una raza de perro originaria del norte de China, que se cree que existe desde hace unos 2.000 o 3.000 años, es una de las pocas razas antiguas que aún existen en el mundo y es muy valorada por los amantes de los perros debido a su belleza y singularidad. Fue utilizado como perro guardián y perro de casa de las familias nobles en China, este es un perro de tamaño mediano, con una apariencia distintiva que incluye una lengua azul y un pelaje denso y esponjoso. El Chao Chao es conocido por ser independiente, leal y protector de su familia, pero también puede ser reservado con extraños. Requiere una socialización temprana y un entrenamiento consistente para desarrollar una personalidad equilibrada, además, necesita una dieta equilibrada y ejercicio diario para mantenerse saludable, así como también un buen cepillado de su pelo para que no se le enrede y así mantenerlo hermoso. El precio de estos perros es de 1.500 a 2.000 dólares. Número 8, el Louchen. El Louchen, también conocido como pequeño perro león, es una raza canina pequeña, su origen aún no está del todo claro, ya que unos dicen que es Francia y otros Alemania, los que si se sabe con exactitud es que son populares como perros de compañía debido a su naturaleza amigable y afectuosa. Los Louchen tienen el cabello largo y rizado que requiere un cuidado regular para evitar que se enrede. La raza de perro Louchen es de tamaño pequeño, con un peso promedio de 4 a 8 kilogramos, su altura es de alrededor de 30 a 35 centímetros, vienen en una variedad de colores, incluyendo blanco, negro, marrón y crema. El Louchen es conocido por su naturaleza juguetona y animada, lo que los convierte en una excelente opción para familias con niños, también son adaptables y pueden desenvolverse bien tanto en entornos urbanos como rurales. Aunque Louchen es una raza relativamente rara, tienen un grupo dedicado de entusiastas apasionados por este perro encantador y amigable. El precio de estos perros está entre 1.600 y 2.500 dólares. Número 7, Cavalier King Charles Spaniel. El Cavalier King Charles Spaniel es una raza de perro de tamaño pequeño con 30 centímetros aproximadamente de altura y con un peso de 5 a 8 kilogramos con una melena abundante y suave. Proviene originalmente de Inglaterra y fue muy popular entre la élite, incluso hasta los días de la reina Isabel I. Está hecho para ser un perro de compañía y normalmente tiene un temperamento amigable y cariñoso, estos perros se adaptan fácilmente a cualquier entorno. Esta raza se caracteriza por su pelaje largo, corto y sedoso con colores que van desde el blanco al marrón. Les gustan los paseos tranquilos y son excelentes con niños y otros animales, son muy fáciles de entrenar y adoran recibir cariño. El precio de esta raza de perros es de entre 1.600 a 3.000 dólares. Número 6, el Podenco Faraónico. El Podenco Faraónico es una raza canina originaria de Malta. Es un perro de tamaño mediano, con una altura que oscila entre los 53 y los 63 centímetros y un peso que va de los 20 a los 25 kilos. El pelaje del Podenco Faraónico varía dependiendo de la variedad. El Podenco Faraónico es de color marrón llegando a casi rojo oscuro. Es un perro muy ágil y rápido, capaz de correr a gran velocidad durante largos periodos de tiempo. Fue utilizado para la caza de gran variedad de animales, desde aves hasta conejos y liebres. Esta raza de perro es muy activa y necesita hacer ejercicio diario para mantenerse en buena forma física. A pesar de su carácter enérgico, es muy cariñoso, leal y afectuoso con sus dueños, lo que lo convierte en un buen compañero para la familia. Por otro lado, el Podenco Faraónico es un perro inteligente y fácil de entrenar, aunque también es conocido por su carácter independiente. El precio de los perros de esta raza va desde los 1.500 a 3.500 dólares. Número 5, el Viejo Bulldog Inglés. El Bulldog Inglés es una raza de perro que se caracteriza por su cabeza grande y redonda, su hocico corto y su cuerpo compacto y musculoso. Son perros de tamaño mediano, con una altura de entre 30 y 40 centímetros y un peso de entre 20 y 30 kilos. Estos perros tienen un pelaje corto y brillante en colores como blanco, beige, atigrado, atigrado y blanco, y leonado. El Bulldog Inglés se originó en Inglaterra como una raza de perro de pelea, pero en la actualidad es conocido principalmente como perro de compañía. Los Bulldogs Ingleses son perros valientes, leales y afectuosos. Disfrutan de la compañía humana y son buenos con los niños, aunque son perros tranquilos en general, pueden ser testarudos y obstinados, por lo que requieren de una educación firme y constante para evitar comportamientos no deseados. El precio de estos perros es de 1.500 a 3.500 dólares. Número 4, el Bulldog Francés. El Bulldog Francés es una raza canina de pequeño tamaño, muy popular en todo el mundo. Este perro es de origen francés y es un descendiente de los antiguos Bulldogs ingleses, aunque su aspecto es muy diferente ya que se ha ido seleccionando para tener un tamaño y un aspecto mucho más compacto. Su peso es de 8 y 14 kilogramos y tienen una altura aproximada de 27 a 34 centímetros. Los Bulldogs franceses son perros muy cariñosos y afectuosos, que generalmente se llevan muy bien con sus dueños y con otros animales. Son excelentes compañeros para la familia y se adaptan bien a la vida en apartamentos o casas pequeñas, siempre y cuando reciban suficiente ejercicio y atención. Otro rasgo característico del Bulldog Francés es su físico, que incluye una cabeza grande y cuadrada, una mandíbula prominente, un cuerpo musculoso y un pelaje corto y brillante. A pesar de su apariencia un tanto tosca, son perros ágiles y rápidos que disfrutan de la actividad física. El precio de estos perros es de 2.000 a 4.000 dólares. Número 3. El Akita Inu. El Akita Inu es una raza de perros originaria de Japón, que se caracteriza por su tamaño y su pelaje espeso y denso. Esta raza de perro es considerada una de las más antiguas de Japón, y se divide en dos variedades principales, el Akita Inu japonés y el Akita americano. El Akita Inu es un perro grande y robusto, con una altura promedio en los machos de entre 66 y 71 centímetros y en las hembras de 61 a 66 centímetros. El pelaje del Akita Inu es doble, con una capa externa gruesa y dura y una capa interna suave y densa. Los colores típicos del pelaje incluyen rojo, sésamo, blanco y atigrado. Además, el Akita Inu es conocido por su lealtad y fidelidad, habiendo sido popularizado en la historia de Achiko, el perro japonés de raza Akita Inu que esperaba a diario a su dueño en una estación de tren hasta el día de su fallecimiento. En Japón, el Akita Inu es considerado un tesoro nacional y su imagen es utilizada en diversos productos mediante licencias oficiales. El precio de esta raza es de aproximadamente 1.600 a 5.000 dólares. Número 2. El Samoyedo. El Samoyedo es una raza de perros grande originaria de Siberia. Se caracteriza por su pelaje blanco y esponjoso, que los protege del frío en las regiones árticas donde se desarrollaron. Esta raza de perro es conocida por ser amigable, inteligente y activa. Los Samoyedos también son muy sociales y les gusta estar cerca de sus dueños, por lo que necesitan mucha atención y afecto. Los Samoyedos son una raza de perros muy antiguos que se utilizaban originalmente para tirar de trineos y pastorear renos. Tienen mucha energía y son muy resistentes, lo que los hace ideales para esta tarea. Además, debido a su inteligencia, también son excelentes en pruebas de obediencia y agilidad. El Samoyedo es una raza de perro de tamaño mediano grande. Según varias fuentes, la altura de un Samoyedo adulto puede variar desde 46 a 56 centímetros, mientras que el peso del perro puede variar entre 20 y 30 kilogramos. El precio aproximado de estos perros es de 3.000 a 6.000 dólares. Número 1. El Mastín tibetano. El Mastín tibetano es una raza de perro grande y poderosa originaria de Tíbet en China. Se utilizaba originalmente como perro guardián del ganado y de los monasterios. Es un perro muy leal y protector. El Mastín tibetano es un perro inteligente y valiente, con un carácter independiente y territorial. Es importante socializarlo desde una edad temprana y entrenarlo de manera adecuada para evitar problemas de comportamiento. Es una raza que requiere mucho espacio y ejercicio, por lo que no es adecuada para todos los hogares. Este perro tiene una altura promedio de 66 centímetros en machos o más, y en hembras en 61 centímetros y un peso entre 50 y 80 kilogramos, sin embargo hay ejemplares que alcanzan hasta 100 kilogramos o más. Es un perro que requiere de mucho cuidado y atención, pero puede ser un compañero fiel y protector si se le da el entrenamiento y la socialización adecuada. El precio de estos ejemplares es de 3.000 de dólares en adelante, un ejemplar de estos fue vendido en un millón de dólares, siendo así actualmente la raza de perros más caras del mundo. Esto fue todo por el día de hoy, espero te haya gustado el contenido, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y comentar qué tal te pareció el vídeo. Hasta la próxima.